Cumplidas seis etapas del Tour de Francia, Tayepo Gachal continúa como líder. 26 horas 47.19. Renko de Nepal, segundo a 45. Tercero, Vinguegar a 50. Cuarto, Ayuso a 1.10. Quinto en la clasificación general, Primo Rogli a 1.14. Sexto, Carlos Rodríguez del Ineos a 1.16. Séptimo, Miquel Landa a 1.32. Octavo, el pedalista Joao Almeida a 1.32. Noveno, Giulio Ciccone. Ciccone es el noveno a 3.20. Y el décimo, el top 10 del Tour de Francia, Egan Bernal a 3.21. No hubo cambios significativos con relación a cómo ingresaron en la etapa del día de hoy. Sexta etapa entonces, el líder continúa siendo Tayepo Gachal.